El año viejo de Ani, de Fabián y de Andrea se va para Miraflores. Es un año viejo construido en comunidad. El viejo Du. ¿Ahora van a llegar acostado? Aprende que parado no queda. Ah, bueno. ¿Ya lo vi de una vez? Lo vi de una vez. ¿Allá está Andreas? Sí. Ah, bueno. Que esté pendiente. Ustedes decirle que esté pendiente. El norteamericano Du está trabajando desde otro año viejo. Este ya terminó. Y lo llevan para Miraflores. El año viejo construido acá en el Museo de Bolas de Sirode. Que va para Miraflores. Con Ani, Andreas y Fabián. Acá me quedó acomoda. Estaba bien. Ah, está bien. Yeah. Sí, sí, está bien. Pero está la temprima. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Te delineo. Ya. Está el estrato 4. ¿Ya los papeles? ¿Papeles del hombre? Sale para Miraflores ¿Está más amarrado o qué? Fue más amarrado Se va para Miraflores De Strato 2 pasó a Strato 4 Se fue el año viejo Ya lo recibe Andrea, ¿no? Sí, ya te estoy dando Bueno Bueno, entonces tienes que pasar la noche para tomarme por ahí Bueno